El infinito como amuleto tiene en sí la energía del renacimiento y de la reencarnación tal como lo plasman en las culturas orientales como el hinduismo. Este amuleto proporciona una enorme fuerza espiritual y ayuda a encontrar el amor verdadero a quien lo porte. La lagartija como amuleto asegura un buen augurio a quien lo porte, pero sobre todo le garantiza la llegada de abundancia y fortuna y provee tranquilidad. Y por último portar la cabeza de un duende como amuleto te ayudará a ahuyentar todas las malas energías, pero sobre todo te atraerá la prosperidad y suerte en el dinero. En sí este amuleto va enfocado más enfocado en cuestión de dinero ya que al utilizarlo diario te estarás garantizando la llegada de dinero a tu vida para que jamás te haga falta. Para pedidos de mi tienda esoterica lecturas y trabajos de toda índole contáctame. ¡Suscríbete al canal!